¡Bailamos! Vamos agarrando pareja de la mano, señoras y señores Que nadie, pero que nadie se quede sin bailar Es el último tema de la noche Para que tú lo bailes, lo disfrutes ¡Cumbia! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Cumbia! ¡Ya los vamos, gracias! ¡La Máquina Destructora! ¿Cómo dicen? ¡Vete! Y este es un éxito más Abre la voz, sonido, la máquina destructora Y... ¡Mexicolombia! Sí, 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 aún lo recuerdo bien ¡Oye, ¿cómo dicen? ¡Me engañaste! ¡Mexicolombia! ¡Gracias por el saludo! ¡No, no, no! Oye, dice, si vengo contigo Porque eres cabrón Entonces, salúdame A la mejor organización Para el fundex El juanex Sí, señor y toda la UTT ¡Sí, señor y toda la UTT! ¡Oye, te paso, dame, dice! ¡A la boya de mi amor! Para Lady ¡Porque te amo! ¡No me vengas allá y llora! Oye, una rosa se marchita Un castillo se derrumba Mi amor por Jacqueline Me lo llevo hasta la tumba Lo dice el famoso El famoso ángel Amor maquinero Esos bendidos Y reconocidos Shenokis F-18 Los más reconocidos A salvar de la prostitución ¡Ocho! ¡Adiado! ¡Papas del Pueblo Alto! ¡La pequeña Melis! Oye, siempre representando A toda la banda La máquina de fin Sí, sí, sí Aún lo recuerdo bien Oye, porque me contaron Te rompí, Julieta ¡Qué bonito fondo! Pero me di cuenta Que muy bonito Es tu amor Que por ti yo siento Porque te amo, Evelyn Amor maquinero Y manjatero Incorregibles de la morelos Chicas Perea Hoy y siempre La máquina de fin Todos mis aijados Morrison Y toda la banda del futuro Chicas Perea Vete Sí, señor No me vengas aquí a llorar No me vengas aquí a llorar No me vengas aquí a la cintura ¡Aaah! ¡Cumbia! La mía quiere Y esto es Inésito Más Ávila Voz Sonido La Máquina Destructora Y... ¡Mexicolombia! La banda rebotizada Incorregibles de la Máquina Incorregibles de la Morelos El famoso Pocoyo Los Contrax Lo dice el famoso Brujito Chicas Killer El Tony Langer Darguedos El Topo Chicas Perea Bienvenidas Para Evelyn, Gaby, Diana La banda rebotizada La Máquina No me vengas aquí a llorar No vuelvo contigo Ya nos vamos, gracias El Rey del Bajo Saludo, bueno, pensé para Cavi De parte del famoso Marcos Sabroso El Rey del Bajo La Máquina Destructora Gracias a toda la comisión organizadora Cumbia Y ya nos vamos, gracias Un evento más de la voz DJ Marcos y La Máquina Nos vemos el 8 días viernes De 1 a 2 en la RACOLA, Puebla Vete, vete, vete No me vengas aquí a llorar No me vengas aquí a llorar Se me agoniza México, Colombia Vete, vete Perdiste tu oportunidad No ni como amigo Se me agoniza Señoras y señores No le decimos adiós Si nos da la próxima Muchas gracias Antemano A todo el público Que bueno se vino Totalmente A bailar y a gozar Con mi compadre elegante El Caballero La Máquina Gracias a toda la comisión organizadora Muchas gracias Muy buenos días Vaya con Dios ¡Gracias!